¡Hola, hola! Mi nombre es Jeca y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y bueno, si me escuchan así media, con la voz medio diferente, si soy yo, no es que se haya mutado otra persona y tiene otra voz. No, no es así, soy yo. Nada, es broma. Sí, pues ando un poquito agripada, chicas. Y bueno, la verdad, aquí me ven, aquí me tienen. Para ustedes, siempre, forever, aunque estén, permita, aquí siempre estoy. Y bueno, ahora sí, hablando un poquito del tema del video del día de hoy, vamos a estar dándoles truquitos para que esas prendas que vemos simples y que realmente no nos llaman tanto la atención, se vean así como que ¡guau! Se ven súper increíbles y que la puedan llevar con muchísimo más glamour y se sientan más seguras de ustedes mismas, más libas, más hermosas. Bueno, sí mis amores, esta es la idea del día de hoy, acerca nuestras prendas simples y económicas, porque les estaré recomendando una tiendita que encontré, que es muy pero muy barata. La ropa de esta tienda es de Colombia, amo Colombia, amo a mi gente de Colombia, así que si eres colombiano, está arriba. Si eres mexicano también, si eres hondureño, si eres venezolano, va a levantar cada parte del mundo. Si eres latino, manito arriba. Y si eres español, europeo, también manito arriba, así que todas manito arriba ahora. Bueno, mis amores, la idea era encontrar ropita económica que costara bien económica y hacerlas que luzcan como ropas costosas con dos o tres cambios o accesorios que hacen que estas se vean divinas. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Y la primera prenda. Y bueno, vamos a hacer que un outfit súper sencillo como el que están viendo se vea ultra glamuroso. Así es, una camiseta o un bodysuit que es en tono negro con tiranticos, algo muy simple, nada extravagante, nada glamuroso a simple vista. Y un pantalón blanco, o sea, un pantalón jean blanco porque esta tela es tipo jean, que sabemos que las telas tipo jean se ven a veces un poquito sport. Vamos a hacer que se vean glamurosos y vamos a hacer la magia. Ok, así como lo vieron. Bueno, agregamos una gargantilla de diamantitos o bueno, cristales, falsos, plásticos, dependiendo de donde lo encuentren. Esta obviamente son de las económicas, son bien bien baratas, las encuentras en cualquier tienda que te guste. Y agregué este saco o chaqueta de pelos. Obviamente son pelos falsos. Este tipo de chaquetas igual las encuentran en muchísimas tiendas, pero la ropa que les estoy mostrando, que es bien económica, aquí les dejaré los precios de la prenda arriba y la de abajo, es de muchísima, muchísima calidad. Se los prometo, esta ropita de esta tienda de Factory Fashion, les dejaré el nombre por aquí abajo, en la cajita de descripción, todos los links de esta tienda. Se ven súper increíbles y la verdad que mis amores tienen una calidad espectacular. También agregamos unos zapatitos transparentes, estos de silicona que lo vemos desde hace un año atrás, por nuestra famosa Kim Kardashian. Ella puso muchísimo esta tendencia, pero honestamente se ve muy fino, se ve muy delicada en nuestros pies y hace que nuestro adentro se vea muy ultra clavuloso. Ahora tenemos un vestido simple negro de tirantes con un poquito de apertura en el pie. Y la verdad es que queremos agregarle un toquecito más fashion, más atrevido, más juvenil. Y lo que hicimos fue agregarle un sombrero, tenemos dos opciones de sombrero. Dime en los comentarios cuál te parece más bonito, cuál te gusta más, si el sombrero así estilo otoñal o el sombrito así súper fashion, súper cute, súper bonito. Le agregamos una chaquetica de mezclilla que igual es esta tienda que les estoy recomendando y el vestido igual. Dejaré los precios porque la verdad es que están muy, muy económicos, no me acuerdo exactamente, pero se los dejaré al lado de cada prenda. Y obviamente, mis amores, no pueden faltar las botas hasta las rodillas para agregar el look, para verse más sexy, más divina, más bella y sobre todo... Y bueno, ahora tenemos un atuendo muy fashion, muy a la moda, súper juvenil y que te vas a ver más que increíble porque ya tú eres increíble, obviamente. Y bueno, ahora tenemos un atuendo muy, muy a la moda, súper juvenil y que te vas a ver más que increíble. Muy juvenil, muy atrevida y chicas, la verdad es que yo soy de las que piensa que no tenemos edad para usar cada tipo de ropa. Cada cual tiene su forma de pensar, pero yo soy de las que piensa esto. Si te hace feliz vestirte súper juvenil, sea o sea la edad que tengas, yo te apoyo y te doy mi aprobación por tener el valor de hacer esto. Así que mis amores, vamos con este look. Como pueden ver es un simple pulovito con manguitas largas, ideal para ahora el invierno y el otoño, otoño-invierno. En color rojo-vino, rojo-vino ya saben es una tendencia muy bonita en esta temporada. Con un pantalón, mis amores, muy bonito, de muy buena calidad, estilo jean. Y esto hace que se combine muy, muy bonito. Pero le vamos a agregar un toque para que se vea mucho más juvenil. El toque es agregarle una chaquetica desmangada. La verdad es que estas chaqueticas en tono mezclilla se ven increíbles. Y un par de botitas o botines en tono rojo-vino. Al momento se realzó muchísimo el look y se verá muy juvenil y bonito. Y bueno mis amores, cuéntenme cuál fue su prenda o cambio favorito. Y ustedes saben la transformación favorita. Coméntenme abajo porque me encanta saber lo que piensan. Si les gustó más el 1, el 2, el 3. Esto me encanta saberlo siempre. Así que no dudes en comentar. Si te gustó este video y te gustaría más videos como este. De cómo hacer que un outfit simple, económico, se vuelva un outfit súper increíble. Dale like a este video, dale cientos de likes. Y si te gustó también, pues no dudes en compartirlo con tus amigas. Obviamente a tus amigas me encantará ver este video. Y sobre todo mis amores, apoyar esta tienda que me parece increíble. Es una tienda de ropa latina. Así que apoyarnos entre todos los latinos me parece algo increíble. Y por eso decidí compartir esta tienda con ustedes. Y bueno mis amores, espero te haya encantado este video. No dudes en darle like. Obviamente ya se los dije, pero bueno, por si acaso se lo olvidaba. Suscríbete en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Y si no te has suscrito y no te has unido a esta familia, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo. No te vas a arrepentir, te voy a decir por qué. Porque en este canal vas a encontrar contenido súper increíble, súper variado. Así que revisa por ahí para que tú veas lo que te estoy diciendo. Y te vas a suscribir así. Y bueno mis amores, esto fue todo el día de hoy. Te mando un beso súper grande y que tengas un hermoso día. Bye.